¿Tienes fuerte la voz? Sí. Levanto un poco más la voz. Gracias. Ahí está. Sería experiencia, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa que nos va a dar el doctor Abel Ramírez, prensa nacional por la paz. Doctor, quiero usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco mucho que hoy nos encontremos aquí reunidos. El motivo por el cual hoy nos estamos sentando a compartir los alimentos es para informarles que oficialmente Abel Ramírez Robledo, como Premio Nacional de la Paz, he decidido inscribirme ante mi Instituto Político Morena para contender por una candidatura a una diputación. Hoy en Catepec, el Estado de México y el país necesita de gente que tenga los principios de servirle al pueblo. Hoy México requiere de la unidad, de la atención a los que menos tienen y a los sectores desprotegidos que por mucho tiempo o por muchas administraciones no los han atendido. El caso de ellos son los niños, las mujeres, el sector agrario, que hay un gran rezago agrario en todo el país, pero sobre todo la dignificación y el cuidado de todas las mujeres. Hemos hecho campañas de cultura por la paz, hemos llevado a cabo la cultura por la equidad de género, pero sobre todo por el respeto de nuestros semejantes. Hoy vivimos en una sociedad con mucha violencia en el cual queremos recuperar los valores, los principios y la educación, pero esto se tiene que dar desde la casa, se tiene que llevar a cabo en las escuelas y exteriorizarlo en toda la sociedad de nuestro país. Y bueno, pues yo, esa es parte de lo que hoy nos he convocado a esta reunión y pues me gustaría saber e intercambiar opiniones con ustedes y si tienen alguna pregunta, bueno, pues yo con todo gusto la contestaría. En este proceso de selección interna de la novela, ¿qué es lo que puede el aspirante decir o no decir? ¿Qué no hacer? En este proceso interno, bueno, no, 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 bueno, tenemos un reglamento, unos lineamientos que nos han marcado en donde podemos hacer publicidad sin marcar el distrito electoral, en donde no podemos exteriorizarlo con las letras o con el nombre de nuestro partido, que aunque es un proceso interno para todos los militantes que estamos dentro de Morena, pero, bueno, para no caer en actos anticipados de campaña, hoy lo haremos como sociedad civil, a título personal, o como personas como los que vayamos a contender y de ser calificados como candidatos con Morena, pues ya podremos hacerlo más extensivo y con toda la pierna, es decir, algún distrito, algún municipio, o inclusive hasta en el Senado. Doctor, muy buenos días. Para la visión de la noticia, sabemos que en estos momentos el proceso rumbo al 2024 está en plena cúpula. Usted como aspirante a la diputación por el Distrito 10 dentro de lo federal, ¿qué se espera dentro de este proceso, principalmente en el Catepec, que ha sido uno de los municipios mayormente catícanos por el pésimo actual de los actuales gobiernos que persiste en dentro? Bueno, pues, lo que respecta a que yo pueda participar para obtener una candidatura a la legislatura, primero es porque yo vivo en el Distrito 10. Segundo, porque, bueno, viendo la problemática y efectivamente, como bien lo dices, ha habido administraciones en donde no se ha llevado al pie de la letra la ejecución de las contribuciones municipales. Todos los ecatepenses hemos pagado contribuciones tanto agua como predio y los empresarios, bueno, todas sus contribuciones para que puedan abrir fuentes de empleo y hoy, hoy nos encontramos que no tenemos agua, que vivimos en las calles más destrozadas del Estado de México y vemos que muchas fuentes de empleo han sido clausuradas lejos de ayudar a que se siga propiciando mayor número de empleo, bueno, pues hoy los están cerrando. Pero todo esto, como hace unos días yo lo mencionaba, esto es a consecuencia de la corrupción. Hoy, nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho desde que inició esta cuarta transformación que el principal factor que no deja avanzar a un país es la corrupción y hoy estoy convencido que para que podamos avanzar y tener mejor calidad de vida, no solamente en un distrito, no solamente en un municipio, sino en todo el Estado, en todo el país, tenemos que erradicar la corrupción ¿y cómo va a ser esto? Bueno, pues endureciendo más las leyes que tenemos en el país para que podamos llevar a cabo y que la gente que ejecuta o que gobierna ciertos municipios o estados, pues la piense en dos toda la población para una mejor calidad de vida. Doctor, en este proceso, ¿sabes Ramírez qué piensa encontrarse en el camino ante la... ahora sí que la obstinación por querer preservar el poder por parte de los actuales gobiernos, bueno, del actual gobierno, del actual posicionamiento de querer dejar en algún cargo ya sea la esposa o algún similar afín a ellos lo quieren imponer en la cual se ha visto ya un Ejatepec inundado de publicidad por parte de los actores políticos del actual gobierno. ¿Qué se piensa con respecto o qué piensa encontrarse en el proceso del 2024? Pues nos hemos encontrado un Ejatepec secuestrado por las mismas autoridades municipales y como bien dices, bueno, quieren imponer o dejar o heredar el poder a un familiar, en este caso a la esposa de la actual de Díl, pero yo creo que va en contra de lo que ha mencionado el presidente de la República, el presidente López Obrador, él hace unos días en una de las mañaneras mencionaba que los que fueran a contender serían prohibido dejar los cargos o a las esposas, a los esposos, a los hijos, a algún familiar directo o alguna amistad también directa. Hoy creo que no he entendido el mensaje, pero nosotros como ciudadanos, como militantes de Morena tenemos que hacer valer el principio de equidad y de igualdad. de igualdad política y el principio de equidad y hoy creo que equidad ya estamos dando muestra los que no somos gobiernos de civilidad porque hemos acatado todos los lineamientos y los reglamentos que ha marcado nuestro instituto político para poder proteger. Tan es así que ya se registraron algunas personas para la alcaldía en el KTP y pues bueno sabemos que vamos a luchar contra la mafia del poder como dijera el señor presidente pero yo creo que no será un obstáculo porque hoy la gente ya despertó. Hoy la gente de KTP está muy consciente de llevar a cabo la continuidad de la cuarta transformación pero de buscar un cambio de poder donde realmente la ciudadanía salga beneficiar. ¿Se podría decir que llegó el veteo político persiste dentro del mismo partido Morena aquí en Ecatepec en donde el grupo antagónico del actual gobierno podría ser la piedrita en el zapato para los demás contendientes pertenecientes a Morena? Yo creo que hay una lucha interna como en todos de los partidos pero hoy en específico en Ecatepec es una lucha desenfrenada de una obsesión por seguir conservando el poder y como lo mencionaba hace un momento yo creo que la ciudadanía debe de estar consciente y de razonar a quién va a elegir para que sea el próximo candidato a la presidencia municipal o candidata en este caso. Yo confío en que en esta ocasión nuestro instituto político esté apegado a los diseñamientos que ha marcado pero más que confianza estoy convencido que hoy se va a actuar con madurez tan es así que todos los actores políticos que nos encontramos en el municipio hemos promulgado que sea una un proceso de equidad que sea un proceso de unidad y que al final quien resulte ganador de forma legal de forma conforme a los estatutos y a lo que marcan nuestros lineamientos de la convocatoria todos sumarnos para apoyar a la candidata o al candidato en su caso para la presidencia municipal y para las diputaciones tanto locales como generales. ¿En ese sentido de lo que se presenta en su caso un caso la delvingutio de género que no tiene el temor que se está en la sombra de incertidumbre en lo que ocurrió la ciudad de México por la manera de la ciudad de México Sí, de hecho yo creo que es parte de este proceso. Sabemos que tenemos el riesgo, todos los que estamos contendiendo por alguna candidatura, que de acuerdo a cómo se vaya presentando en este proceso, pudiera cambiar el género. Y sí, estamos muy conscientes que pudiera, todos estamos expuestos a que pudiera pasar como lo que sucedió en la Ciudad de México. Que bueno, había dos aspirantes y al final la equidad de género se inclinó por el lado de Javier y hoy la coordinadora en la Ciudad de México, entonces es clara. La convivencia la tiene en su partido, pero hay dos contundentes, las indicaciones del que manda y las indicaciones del que manda el partido. ¿A quién creerlo? Yo creo que hoy el partido tendrá que actuar con madurez, hoy el partido tendrá que responder a las exigencias de la sociedad y esa sociedad tendrá que elegir a los candidatos. Indiscutiblemente que pertenezcan a un grupo o a alguna asociación, hoy por hoy tendrá que sea un proceso, primero, de equidad de género y segundo, de acatamiento a los ordenamientos que mandan a la comunidad. ¿Jabel Ramírez conoce su territorio, las exigencias de mejor agresiones y cuál es el problema que ha asociado? Sí, de hecho, bueno, pues Jabel Ramírez conoce no solamente un distrito, conozco todo el territorio en su extensión, tanto demográfico como territorial. Conozco perfectamente Ecatepec desde 1995, que es cuando me impulsioné en la lucha social y que de ahí se ha derivado que he participado también en algunas administraciones como funcionario, también ya fue alrededor. Entonces, hoy Jabel Ramírez sabe de la problemática que ha venido aconteciendo en Ecatepec durante 30 años. Sé lo que era el Ecatepec de 1995 y sé cuál es el Ecatepec del año 2023. Bueno, pues, ¿qué tal? Efraín Albán de Gama Radio. ¿Conoce el municipio, pero también, bueno, la inquietud sería, ¿conoce el trabajo que va a realizar para este cargo? Sí, claro. El trabajo, o por qué yo estoy aspirando a contender a una candidatura para una diputación, porque conozco de la problemática de mi municipio, conozco de la problemática del lugar en donde vivo, y que han pasado administraciones y han pasado legislaturas y no se han podido poner de acuerdo con los diputados como el gobierno municipal. Hoy estoy convencido que para que podamos tener los Ecatepec, mejor calidad de vida, tendremos que ir de la mano tanto diputados locales, federales, y la administración pública. Hoy por hoy es importante que el presidente municipal o la presidenta municipal que resulte ganador para el año 2024 esté trabajando con los legisladores. ¿Y por qué hablo de esto? Porque tenemos que empezar a ver la demografía en el territorio de Ecatepec. Hay muchos asentamientos irregulares, hay muchos problemas de lineamientos territoriales, y que bueno, que tendrán que pasar por el Congreso del Estado, y en algunos casos hasta por el Congreso Federal. La delimitación de territorio, tanto de Ecatepec como de Colma, es un problema que ya es añejo, tiene más de 35 años y no se ha podido delimitar esa parte. Hoy el Congreso local, auxiliado del Congreso Federal, pues tendrán que meter las manos para apoyar al gobierno municipal. Ese es uno de los problemas. Otro, es en cuestión de la reglamentación del transporte. Hablábamos que quisiéramos tener en todo el Estado de México un transporte más digno, pero esto tendrá que regularse mediante la Secretaría de Movilidad, pero para que eso pueda surgir efectos, pues tenemos que revisar los reglamentos de tránsito, tendríamos que revisar toda la legislatura en cuestión de movilidad y de tránsito, para que podamos dar mejores resultados. ¿Y eso quién lo hace? Pues un legislador. Otra, en cuestión de la educación y de salud, bueno, pues tendremos que regular mayor presupuesto, porque ya es insuficiente, y no solamente para el municipio de Ecatepec, sino para todo el Estado de México. Estamos hablando que en el año de 1997, en Ecatepec, teníamos 3 millones de habitantes. Hoy, en el año 2023, tenemos registrado, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, 4 millones 800 mil habitantes. Entonces, tendremos que educar de mejores servicios, de mayor infraestructura, como son clínicas, como son escuelas. Hoy mucha gente tiene que ir a la Ciudad de México, a otros lados, a que los atiendan, porque no son derechohabientes o demás. Entonces, bueno, tendríamos que ir de la mano, tanto el gobierno estatal, el gobierno municipal y la legislatura, para dotar de una mejor infraestructura, para mejorar la calidad de vida, no solamente de los ecatepecenses, sino de todo el Estado de México y del país. O sea, perdón, doctor, vemos que conoce del tema, vemos que lo maneja perfectamente. Perfectamente. Y a lo mejor una pregunta muy trillada. El que usted se sienta ya seguro con esta aspiración, en caso de no obtenerla, ¿qué pasaría? Yo creo que nadie tiene seguro nada, ni la propia vida la tenemos segura. Entonces, yo creo que hoy, hoy, por hoy, los que aspiremos a una candidatura, tenemos que estar conscientes que podemos ser candidatos y no podemos ser candidatos. Cuando nos hemos dedicado a la lucha social, en mi caso particular, que tengo más de 35 años dedicado a servirle a los que menos tiene, por conducto de la Fundación Jabel Ramírez, bueno, pues, mi liderazgo no solamente es en el Distrito 10 o Distrito 21, o en el municipio de Catepeco, en el Estado de México. Mi liderazgo y mi lucha social ha sido en todo el país. Hoy tenemos 22 delegaciones constituidas en 22 estados de la República, en donde nos hemos dado a la tarea de atender a los que menos tienen, principalmente en el sector agrario, a las mujeres indígenas. Entonces, yo creo que es muy extenso mi labor que tengo, o mi misión que tengo en el Estado de México, de favorecerme así, bueno, pues, seguiré trabajando incansablemente para mi distrito, para mi municipio, para mi estado, pero nunca me voy a olvidar de los demás estados. Seguiremos trabajando en toda la República Mexicana. Y, bueno, con un escaño ya de favorecerme en algún futuro, como diputado federal o como diputado local, bueno, pues, seguir apoyando a mis demás con nacionales. Doctor, hay un factor que le afecta a todos los aspirantes, a un cargo de los cinco militares de la República, en estar cooptados en los aspectos publicitarios. Los que ya conocemos tienen prácticamente todas las manos, todas las cuentas populares, no los ni los más visibles. Yo creo que aquí no hay plan A ni plan B. Bueno, aquí es muy claro que la encuesta tendrá que ser por la persona, no por la mayor popularidad ni por la mayor difusión visual. Tendrá que ser una encuesta consciente, tendrá que ser una encuesta muy exhaustiva, en donde la ciudadanía de Catepec pueda designar a su candidato a la encuesta mediante su experiencia, mediante su preparación, mediante el tipo de liderazgo que tenga o que represente. Porque muchas veces pueden ser funcionarios, pero nadie los conoce. Y muchas veces habemos líderes que la gente sí nos conoce por el trabajo, por los resultados que hemos brindado. Doctor, ¿cuál es su mayor preocupación actualmente dentro del tema de Catepec? ¿Qué es lo que usted siente en estos momentos? ¿Cómo vislumbra el ambiente, principalmente en estos momentos que ya se acercan los tiempos electorales? ¿Cómo vislumbra el tema? En cuestión político, vemos un ambiente disparejo de imposición por parte del actual ayuntamiento. Por parte de los resultados del gobierno que actualmente está gobernando, bueno, pues no ha dado los resultados que la ciudadanía esperaba. Hoy muchos nos sentimos defraudados por la confianza que le dimos, pero eso no quiere decir que tengamos que buscar otros partidos u otras opciones. Tendremos que buscar al mejor o a la mejor candidata para que pueda gobernar. Y que esa confianza y ese trabajo esperemos que se dé. Pero ¿cómo se va a dar cuando la ciudadanía también ya está cansada? Hay mucha gente en el municipio de Catepec, yo creo un 80%, que paga sus contribuciones municipales y que no se ha visto reflejado, como lo decía al principio, ni en obras, ni en infraestructura, mucho menos en mejores condiciones. Hoy tendremos que acabar o hacer una campaña para terminar con la corrupción. Cuando no se acabe la corrupción, bueno, pues no podemos tener buenos resultados. ¿Por qué hablo de esto? Porque seguramente el presupuesto que se está gastando el gobierno municipal en pintas de barras y en donas y demás para proponer a algún candidato o a alguna candidata, bueno, muy bien se pudiera emplear para banchear todas las calles del municipio de Catepec. Eso se pudiera hacer para poder dar mejor infraestructura en toda la parte mundial. No puede ser que para trasladarnos en un tramo de un kilómetro, que lo podemos hacer en cinco minutos, lo hagamos en más de 40 minutos. ¿Por qué? Porque no sirven los semáforos o porque a lo mejor la gente de tránsito está llevando a cabo o realizando operativos que, pues nada, que resultó. En ese tenor, doctor, usted comenta que hay corrupción en la presidencia municipal. ¿En su momento usted tomará esta bandera de decir, vamos a darle un seguimiento al actual presidente municipal, o nada más queda en un dicho, o hay un proceso legal? Yo creo que de favorecerme y de ser candidato y posteriormente, bueno, conformar alguna de las legislaturas, tanto local o federal, bueno, pues eso es lo que yo pretendo, que se endurezcan más las leyes para que la gente que gobierne, bueno, pues se ojevían los recursos. Otra de las cosas, o sea, no es una cacería de un jardín directamente con un solo alcalde, en el caso de Catepec, porque podemos hablar de muchos municipios del Estado de México, del país, que no se han empleado bien los impuestos. Hoy quiero comentar que, bueno, esa es una de mis mayores preocupaciones, que las contribuciones, tanto municipales, estatales o federales, bueno, pues que se empleen en servicios, ¿no? Porque ese es el resultado del pago de nuestros impuestos como mexicanos. Gracias. Muchas gracias.